Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios los bendiga. Les habla su profesor Rodrigo. Todos ricos. En esta ocasión, chicos, vamos a seguir continuando con nuestra unidad sobre cultivar el carácter desde casa. Vamos a seguir trabajando en nuestro carácter que tiene que ver con nuestras acciones y nuestras actitudes. En esta ocasión vamos a hablar sobre la autodisciplina. La autodisciplina. Comencemos. Una pregunta que les hago. ¿Qué es autodisciplina? Si yo le preguntara esto, ¿cómo me respondería? Bueno, aquí les dejo un concepto general. Es una cualidad central de responsabilidad personal y es demostrada a través del orden, puntualidad y ahorro. O para decirlo así más claro, es enfoque en metas valiosas evitando distracciones. Así que quiero que ese concepto se aprendan. Es enfoque de metas valiosas evitando distracciones. Entonces, tienen que ver como cuando uno corre una carrera, ¿no? Cuando corre una carrera, cuando uno está corriendo, tiene una meta por alcanzar. Y no debe distraerse. Nadie puede estar, no está mirando para los dos lados, sino que está corriendo enfocado en algo. Enfocado en algo. Y va a evitar toda distracción. De eso se trata también la autodisciplina. Vamos a ver. ¿De dónde viene esta palabra? Disciplina viene del latín disciplina. Es la misma palabra que significa instrucción dada a un discípulo. Instrucción. Porque disciplina, la raíz es también discípulo, ¿no? Entonces, de ahí viene todo eso. Cuando uno era discípulo de alguien en la antigua edad, le decían, muy bien, como discípulo vas a disciplinarte. Vas a seguir ciertas normas, ciertas conductas que van a moldear tu carácter y tu persona. Más o menos la palabra. Por ejemplo, ahora, cuando decimos que autodisciplina, nos referimos a que nosotros mismos vamos a regirnos a esa conducta. Por ejemplo, una persona autodisciplinada mantiene sus emociones e impulsos bajo control. Las emociones e impulsos están bajo control. Usted es una persona que puede controlar eso. Muchas veces, a veces decimos, ay, no controlé mis emociones. A veces solemos decir, ¿no? O no puedo controlar mis impulsos. Le cuento que sí puede hacerlo. Solo que tal vez usted no está trabajando en esa área. Porque una persona autodisciplinada controla sus emociones y su impulso. A menudo esto significa negarse a sí mismo, a placeres inmediatos, a fin de lograr metas importantes a largo plazo. Es como cuando hay un corredor o cuando hay, no sé, en cualquier concurso, torneo, uno tiene que autodisciplinarse. Usted ha participado en concursos, en torneos, ya sea de ajedrez, de deporte. Usted recuerda que muchas veces tenía que negarse a sí mismo a placeres inmediatos, como estar mucho tiempo en la televisión, en los juegos, o comer demasiadas frituras, demasiadas cosas que a usted le gustaban. Pero tenía que autodisciplinarse para que así, cuidándose su cuerpo y cuidando su tiempo, pueda practicar más y sea mejor luego para ese torneo o ese concurso. Así que la autodisciplina es muy importante en ese aspecto. A ver, ¿por qué tener autodisciplina? Tal vez alguien dice, la autodisciplina no me gusta, me aburre mucho, no sé por qué tenerla. Bueno, ¿qué beneficio me va a traer? En este momento le voy a dar algunos beneficios. La autodisciplina construye buenos hábitos personales y límites internos. Miren, si usted quiere tener buenos hábitos, disciplínese, autodisciplínese. Tal vez, a veces tenemos muchos malos hábitos, ¿no? Y a veces decimos, bueno, yo no puedo cambiar o yo quisiera cambiar esta parte, pero ese es el hábito que tengo que tal vez es malo y me perjudica. Bueno, si usted quiere cambiar esos hábitos, autodisciplínese, propóngase, como le dije, a una meta y olvídese de las distracciones y eso lo va a llevar a cultivar hábitos buenos, hábitos muy, muy buenos. Por ejemplo, allá en Asia, en Japón, los japoneses son muy autodisciplinados, muy autodisciplinados, los coreanos también podemos ver de que ellos siempre, gracias a sus hábitos, gracias a su disciplina, han creado hábitos muy buenos que también podemos nosotros aprender. Así que es cuestión de proponerse, chicos, a utilizar la autodisciplina. Aunque esto no es autodisciplina, digamos, los niños autodisciplinados aprenden más fácilmente y cumplen con las tareas de la escuela y de la casa. Esto me gusta porque los chicos más autodisciplinados que se han propuesto metas, que no están, que evitan distracciones, que a veces evitan ciertas cosas que los va a perjudicar a su meta, son más, aprenden mucho más en cuanto a las tareas, están más pendientes en la escuela, en los trabajos. Y eso es muy bueno, chicos, porque si ustedes son así, los va a servir muchísimo en los trabajos siguientes. Pero si usted no es muy autodisciplinado, siempre le va a perjudicar en sus tareas. A veces uno dice, ah, yo quisiera hacer mejor mi tarea. Bueno, comience con la autodisciplina. En la autodisciplina vamos a seguir viendo por qué podemos evitar problemas devastadores en diferentes áreas. Nosotros podemos evitar problemas. Bueno, no sé, en los torneos, como hablé, en los concursos, tal vez nos puede salir todo mal porque no tuvimos una buena autodisciplina. Y también otra es que nos conduce a la excelencia. A la excelencia nos conduce la autodisciplina. Chicos, ustedes quieren ser excelentes en alguna área de su vida, excelente en el trabajo, excelente en una tarea o en un, ¿cómo se puede decir? En un pasatiempo, no sé. Todo tiene, en un deporte, todo tiene que ver con la autodisciplina. Y ustedes van a llegar a ser muy buenos en eso. Solamente necesita autodisciplinarse, como les dije. Sé que llevo un esfuerzo, pero va a valer la pena, va a valer la pena muy grande. La pregunta entonces es, ¿cómo demostramos autodisciplina? Muy bien, quisiera de verdad, tal vez usted dice, quisiera de verdad aprender más sobre esto. ¿Cómo lo demuestro? ¿Cómo comienzo? ¿Qué hago? Bueno, como siempre tienen que seguir algunas cualidades o ciertos valores en su vida. Número uno, orden, chicos. Ustedes saben esta palabra que tiene que ver con que las cosas tienen que estar en respectivo orden, dice, ¿no? Estar en ciertos lugares adecuados que favorezca a nuestra área de trabajo, si se puede decir así. Esto se evidencia cuando una persona mantiene un área de trabajo ordenada, organizada, cuidadosamente sus cosas. Cuando una persona es ordenada, todo va bien, pero cuando una persona es ordenada, todo puede salir mal, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que los estudiantes muestran autodisciplina cuando mantienen el orden en el curso. Incluso cuando su profesor está fuera del curso. ¿Se acuerda cuando estábamos en las clases? Se iba el profesor y ¿quién era el primero que se paraba? ¿Se acuerda? Bueno, eso revela que esa persona no era muy ordenada. Pero cuando se iba el profesor y todo el curso estaba calmado, callado, haciendo lo que deba hacer, este era un curso muy ordenado. Y si es, en su caso, ustedes chicos, su curso, lo felicito grandemente. Ustedes representan el orden y la autodisciplina. Pero también hay otro ejemplo que podemos ver. Los estudiantes mandan a casa cuando sus padres no están ahí. Cuando los padres no están ahí, ¿cómo es nuestro cuarto, por ejemplo? Aquí vemos un ejemplo de un joven que está en su computadora. Y miren, todo tirado, no ni siquiera atendió su cama. Y muchas veces nosotros también somos así, a veces, ¿no? No tenemos un orden. A ver, pongámonos a pensar en este momento. En este momento, mientras está escuchando este video, ¿cómo está su cuarto? ¿Su cama está atendida? ¿Sus cosas están en su lugar? ¿No están tiradas cosas en el suelo o algo por ahí? ¿Cómo está su cuarto? Bueno, de la misma manera, también las chicas están en su cuarto, chicas. También las chicas pueden caer en esto. Mientras está con el celular. Está acomodada su ropa. Sus cosas están acomodadas. ¿Cómo están las cosas en su cuarto? Esa es muy importante, chicas, también para ustedes. Chicos, para ustedes. ¿Cómo está su casa? O siempre esperan de que venga su madre, le diga qué tienen que hacer, tienen que acomodar y todo eso. ¿Ustedes no lo hacen antes? Bueno, eso tiene que ver con la autodisciplina. Y comiencen con el orden. Lo primero, lo primero. Cada vez que se levanten en la mañana, lo primero que tienen que hacer es tiendan su cama. Acomoden su cama. Comiencen por ahí. Y va a ser muy bueno luego más adelante. Así que comienzan. La puntualidad. La puntualidad. A mí lo que dicen los estudiantes tienen autodisciplina cuando cumplen con las tareas en el tiempo asignado. A ver, analicen. Cuando se manda la tarea, ¿usted la hace y luego la envía en el tiempo asignado? O espera una semana, dos semanas, tres semanas, como muchos lo han enviado en tres semanas luego de la fecha establecida. O tal vez ni siquiera la hace. Entonces, no parece una persona muy autodisciplinada, ¿no? Pero si ustedes de verdad, chicos, chicas, quieren ser esa persona autodisciplinada, comiencen con cumplir su tarea. Manda una tarea hoy y luego la cumplen la semana que viene. Entonces, eso es muy bueno. Eso es muy bueno comenzar con eso. Luego el ahorro. Vamos a ver qué dice. Ellos usan el dinero y otras posesiones sabias y cuidadosamente. ¿Qué pasa si yo les entrego mil dólares, chicos? Mil dólares a cada uno. Yo hice este ejemplo también. Imagínense que les entrego un millón de dólares a cada uno. ¿Qué es lo primero que hacen? ¿Qué es lo primero que se compran? ¿Será que van a la tienda y compran un montón de cosas? Celulares, ropa, un montón de cosas y lo gastan enseguida? ¿O lo ahorran? ¿Lo ahorran? ¿Ahorran su dinero? ¿O se controlan en sus impulsos de no gastarlo? Eso tiene que ver también con autodisciplina. Si yo quiero saber cómo, si soy una persona autodisciplinada, es cuestión de nomás recibir mucho dinero y ver qué es lo primero que hago con el dinero. Así que eso también nos va a ayudar en eso de la autodisciplina. Ahora vamos a ver las tareas, chicos. Ya vamos a ver las tareas. ¿Qué actividades tenemos? Muy bien, aquí está la actividad. Lo que tiene que hacer es usted pensar en alguna persona que usted valore mucho. Esta persona puede ser un deportista, puede ser un artista o una persona que es reconocida por algún logro grande que ha logrado. Eso es cualquier persona de cualquier tiempo en la actualidad o en el pasado. Entonces usted puede pensar en alguien así y luego pone su nombre, que es lo que esta persona logró en una lista. Y luego abajo pone la lista de autodisciplina que cumple o cumplió esta persona para lograr su meta. Esa es la tarea, chicos, para esta semana que les entrego. Así que espero que la hagan, la hagan muy bien y confíen en ustedes. Dios los bendiga a todos. Gracias por su atención.